En la compra de los medicamentos, era un jugoso negocio que se hacía al amparo del poder público y también a costa del sufrimiento de la gente, porque no sólo cobraban mucho por los medicamentos que se distribuían, unas cuantas empresas tenían acaparado todo lo relacionado con el abasto de medicamentos, 10 empresas distribuidoras, ni siquiera farmacéuticas, vendían 70 mil millones de pesos. Y de esas tres, de esas 10, tres, pues como el 40 por ciento de todos los medicamentos los distribuían a precios, repito, elevadísimos y con el apoyo de políticos corruptos. Y no sólo se compraban caros los medicamentos, sino de mala calidad, a veces hasta adulterados. Había gente que perdía la vida por recibir medicamentos echados a perder. Entonces, era mucho el daño que se ocasionaba por la corrupción. Bueno, nos llevó tiempo avanzar en el propósito de comprar los medicamentos en el extranjero. Se compraron medicamentos en varios países y en México también. Y ya se tiene abasto de medicamentos, ya se tienen los medicamentos para los centros de salud, para los hospitales, para garantizar el derecho a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos, que fue un compromiso que hicimos. Entonces, vamos a empezar de esa manera, informando sobre la compra de los medicamentos y luego los informes sobre la pandemia y el programa de vacunación, de cómo vamos. Y ya posteriormente abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, le pido al doctor Jorge Alcocer. Gracias, señor.